¡Suscríbete al canal! ¡Exhala, separa los pies para malasana! ¡Provocar emisiones de clorofa... carbonos que destruyan el ozono! ¡Baja las manos al suelo! ¡Lanza ancha! ¡Exhala, perro boca abajo! ¡Abre las válvulas de los contenedores de los superpetroleros y vierte directamente al océano el crudo de los pozos petrolíquenos! ¡Torsión sencilla! Quería matar todos los peces que no podía permitirme comer... ¡Tira del dorso hacia abajo!